Buenas tardes y contamos con el secretario general del Partido Socialista Oro Español de la Ciudad, Manuel Hernández, después de los resultados de las primarias que se celebraron en la jornada de ayer y donde la victoria de Pedro Sánchez ha sido verdaderamente abrumadora. Señor Hernández, ¿qué cambia en el PSOE de ayer a hoy? Pues cambia totalmente. Un PSOE que estaba ahora mismo bajo las directrices de una comisión gestora que indudablemente muchísimos militantes consideramos que era excesivo el plazo de permanencia de esta gestora al frente del PSOE a nivel federal y que por tanto ahora mismo con el proyecto de Pedro Sánchez supone un antes y un después. Pedro Sánchez tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer en el PSOE a partir de ahora, tiene un recorrido, una experiencia acumulada de aciertos y de errores. Pues indudablemente esa experiencia le sirve de estímulo para afrontar un PSOE que va a coger una velocidad de crucero de cara a unas próximas elecciones que pueden ser generales adelantadas dada la situación que acontece en el panorama político nacional y desde luego lo veo como candidato a la presidencia del gobierno, si no antes de que cumpla la legislatura, que veo difícil que llegue a cumplirse en su totalidad, pues antes y lo veo con muchísimas posibilidades de ser próximo presidente. Y si nos venimos a Ceuta, ¿en qué ha cambiado el PSOE de Ceuta con esta victoria de Pedro Sánchez de ayer a hoy? Sin lugar a duda ha sido un refrendo, un reconocimiento a la apuesta de una serie de militantes por Pedro Sánchez y el futuro del partido llevando el timón Pedro Sánchez y una apuesta personal, ayer lo dije, como militante de base hacia Pedro Sánchez y a nadie se le escapa de que estoy con Pedro desde el principio, desde que se presentó en el año 2014 a la candidatura a la Secretaría General, que fui coordinador de su plataforma y nunca he escondido mi apoyo a Pedro Sánchez. Me une una amistad personal, pero también me une un proyecto político que, sin lugar a dudas, lo va a encumbrar a esa presidencia del gobierno de España. ¿Usted se ha juzgado su futuro político con esta apuesta? Indudablemente. Ha sido una apuesta decidida, una apuesta firme, contundente, meditada y, desde luego, a nadie se le escapa de que siempre mi apoyo ha sido hacia Pedro Sánchez. ¿Se han utilizado en esta campaña en Ceuta malas artes por parte de alguna plataforma? Yo creo que ha habido en todos los territorios, unos más, otros menos, tensiones, porque, lógicamente, estamos hablando del que va a dirigir un partido tan importante como es el PSOE a nivel nacional y que sus decisiones van a afectar no solamente al propio partido, sino al futuro de España. Por tanto, tiene que haber tensiones, lógicamente, porque hay diferentes corrientes de pensamiento. Que se hayan utilizado malas artes o no es un criterio subjetivo. Yo no quiero entrar en conflicto ahora porque lo que tenemos que hacer es unirnos todos y mirar al frente y, sobre todo, lo que pido a todos los militantes del PSOE, fundamentalmente al PSOE de Ceuta, lógicamente, lealtad al nuevo secretario general. Yo entiendo que usted quiera mirar hacia adelante, pero que haya un antiguo secretario general, su antecesor, que diga, me da asco, Pedro, llegar a estos extremos, yo creo que clama un poco el cielo. Yo creo que son unas declaraciones desafortunadas. No quiero entrar en el fondo de la cuestión porque de analizarlo sería para llevarlo a una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, estudiarlo y ver qué consideraciones se le puede hacer al respecto. Desde luego, yo no estoy de acuerdo con esos tipos de declaraciones. Usted no entra en esta entrevista, no entra al fondo, pero ¿usted descarta llevarlo al Comité Regional? Yo no descarto de que lo discutamos y lo analicemos, lo estudiemos en una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. En concreto, ¿esto le da a usted fuerzas para presentarse al Congreso que tengan ustedes? Porque no sé si era fecha, no hay todavía, pero va a ser en julio o en septiembre, me imagino, ¿no? Sí, indudablemente esto me da fuerzas, me ilusiona, me entusiasma, me siento respaldado por el que es actualmente, según los datos de ayer, próximo secretario general del partido, me siento respaldado por Pedro Sánchez en lo personal y en lo político y desde luego ahora mismo tengo muchísima ilusión, me siento fuerte y me siento muy respaldado. Además, a las circunstancias de que el único de los tres candidatos que vino a aceptar fue Pedro Sánchez. Indudablemente eso es una consideración a tener por toda la militancia, que ha sido el único de los tres candidatos que ha estado en Ceuta y eso ha sido valorado y refrendado en el día de ayer en las urnas. Y ahora tengo que hacer otra pregunta. ¿Era verdad que Ferraz estaba investigando esa inflaera que le acusaron a usted de militantes? No es cierto. Y le voy a decir por qué. Nosotros, indudablemente, ante esa opinión que salió a la luz pública, nos pusimos inmediatamente en contacto con la comisión gestora y con la misma cúpula de la comisión gestora. Indudablemente eso es una mentira. No existe ninguna investigación al respecto, ni muchísimo menos. Señor Hernández, los próximos pasos, me imagino, va a haber, bueno, hasta el Congreso no, va a seguir estando la gestora, pero va a empezar a trabajar, yo sé que usted está dentro del equipo de Pedro Sánchez. ¿Se va a empezar a trabajar ya desde el equipo de Pedro Sánchez o se va a perder este mes hasta que esté el Congreso? Nosotros, indudablemente, estamos en contacto permanente con Pedro Sánchez, con su equipo y esto nada más que ha hecho a empezar. Yo me considero parte integrante de ese equipo e indudablemente ya estamos trabajando. Bueno, pues señor Hernández, felicidades y que todo sea para bien del Partido Socialista. Muchas gracias a ti, Luis, y al Faro en especial. Bueno, pues nosotros nos despedimos después de haber tenido al secretario general del Partido Socialista. Se inicia un nuevo camino en el Partido Socialista y, indudablemente, la posición de Manuel Hernández en nuestra ciudad ha quedado reforzada con los resultados de ayer en la primaria del PSOE. Muchas gracias.